Me sorprende a veces que en unas determinadas propuestas sí que se reclame que la obra de un determinado escritor o de una pintura pueda volver a su ciudad y en otros no. Recuerdo cuando hace un par de semanas discutimos la devolución de la Dama de Elche y el mismo Partido Popular hablaba, por ejemplo, para decir que no, de número de visitantes, de la protección de la obra, que estaría mucho mayor protegida aquí en Madrid o que se podría velar por su integridad y su conservación. Y, en cambio, vemos que ayer el Ministerio de Cultura, dirigido por el Partido Popular, autorizaba la devolución de obras a Sigena. Es decir, no sé si ahí consideran los mismos motivos, es decir, si lo podrán visitar más gente en Sigena, si tendrá mayor protección o si se velará mejor por su protección e integridad. Decir que, bueno, que estamos de acuerdo con la propuesta, pero a veces la vara de medir del Partido Popular una vez es muy larga y otra es muy corta. Muchas gracias, señora presidenta.